¿Qué es el fenómeno? El fenómeno es extraordinario en su magnitud. Pero hay dos elementos a mi juicio que son la columna vertebral. Uno es un voto de castigo efectivamente a la corrupción. Es un voto de castigo a la soberbia de un gobierno que no escuchó a su población. Y es un voto de castigo también a la impunidad. Porque la violencia, por ejemplo, es producto de la impunidad también. Pero hay otro elemento. Y es un elemento de un voto antisistémico. Si tú te percatas, esta nueva mayoría también tuvo otro fenómeno. Pulverizó a la oposición. O sea, los partidos llamados nacionales están pulverizados como nunca en su historia. Su posibilidad de ejercicio político como oposición la vio disminuida por el voto de la ciudadanía. Nunca el PAN, ya no hablemos del PRI, que se va a su peor momento en toda su historia, tendrá posibilidad de hacer frente a la dinámica de gobierno de Molena. O sea, no solamente castiga al gobierno en turno y a su partido por cómplice ante los elementos que he señalado, sino además al resto de la oposición la pulveriza. Es el caso del PAN, que disminuye sensiblemente su participación en el Congreso. Y el PRD, que si lo vemos, está a punto de desaparecer el verde. Ya no hablemos del verde, que en este momento va a perder el registro. ¡Gracias!